Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Conectados Online. Ustedes ya lo saben, en esta modalidad de teletrabajo. Queremos seguir comunicándonos con los diputados desde sus regiones para conocer qué está ocurriendo también con sus realidades. Ya la ven ustedes, la diputada Andrea Parra, del distrito número 22 en la región de la Araucanía, nos acompaña. ¿Cómo está, diputada? Gracias por abrirnos las puertas de su casa. Bien, aquí trabajando desde la casa y probando esta nueva tecnología que la verdad nos acerca y nos permite estar conectados pero sin riesgo. Y esa es la idea, pues diputada, que ojalá el riesgo se disminuya lo menos posible. Y en virtud de eso, diputada, le queríamos preguntar por la situación en la región de la Araucanía. Usted está allá, nos decía, está en Angol, en su casa, y la región de la Araucanía es la segunda región con más contagios a nivel nacional. ¿A qué atribuye usted esa situación considerando que es una región que está bien alejada de la región metropolitana que es donde está el mayor número de contagios? Bueno, yo creo que hay varias razones, Gabriela. Sin duda, es una región que tiene indicadores en términos de vulnerabilidad social que son muy importantes. Tú sabes que la región de la Araucanía tiene los peores indicadores a nivel nacional y yo creo que es un factor que influye dado que hay muchos sectores que no tienen agua, hay muchos sectores, ¿no es cierto?, de una pobreza, hacinamiento, que son factores que ayudan a la propagación del virus. Pero por otro lado también, digámoslo sinceramente, en el periodo de inicio de la pandemia, tuvimos una situación en el gobierno regional muy compleja en términos, ¿no es cierto?, que tuvimos un gobierno regional absolutamente descabezado, producto, ¿no es cierto?, de que gran parte de los funcionarios del primer orden, serenis, intendentes, tuvieron que salir a cuarentena, producto de que salieron positivos al COVID. Y eso significó también no dirigir bien las estrategias sanitarias para poder manejar de manera correcta la pandemia. Por eso, junto al senador Quintana, en su minuto pedimos el nombramiento de una delegada presidencial, que efectivamente llegó y que la verdad es que logró ordenar un poco, digamos, y conducir esta crisis en los momentos más complejos. Pero aún así, la situación en la Araucanía es difícil. Diputada Andrea Parra, y eso que nos decía usted sobre el nombramiento de esta delegada presidencial, habían autoridades incluso que estaban pidiendo que se pudiese quedar más tiempo del que había sido designado inicialmente, precisamente por lo mismo, porque los resultados habrían sido buenos. Así es, efectivamente, hay que reconocer que Andrea Valladares funcionó bastante bien, era una persona muy dialogante, muy ejecutiva además, y la verdad es que nos pareció bastante sorpresivo que la llamaran de nuevo a Santiago. Más bien, pareciera, no sé, que se responde a rencillas políticas menores acá en el nivel local, que la verdad es que a esta altura resultan incomprensibles. Creo que ella tenía una muy buena conducción, había resultado bastante ejecutiva, vuelvo a insistir, pero bueno, son las cosas que nos dejan de sorprender de este gobierno. Y en esa misma dinámica de las sorpresas que puede dar el gobierno, diputada Andrea Parra, ¿qué le parece este llamado, o esta determinación que toma el gobierno, más que nada, de que los trabajadores públicos se vuelvan también a sus labores? Y claro, si lo extrapolamos a nivel nacional, quizás algunas regiones están menos complicadas que otras, pero ¿cómo ve usted esa realidad en la región de la Araucanía, considerando que, como ya lo decíamos en la segunda, con más contagios? Bueno, lo dijimos con mucha fuerza, Gabriela. Nos parece súper irresponsable que semanas previas al PIC de la enfermedad hagamos volver a los funcionarios públicos. Quiero decirte que inicialmente el instructivo era volver, digamos, y claramente un reclamo masivo de la gente, donde finalmente sale un segundo instructivo presidencial, donde suaviza un poco las medidas, y habla de gradualidad. Lo cierto es que nos parece, insisto, una medida apresurada, creo que no podemos tratar de intentar volver a la normalidad cuando en realidad nos acercamos a los momentos críticos, cuando hoy día, por ejemplo, yo miro la región, Gabriela, en la región, ¿tú sabes cuántos test estamos haciendo diario? No pasan, ¿no es cierto?, de entre 100 y 150 test. Hay una limitación muy importante y eso nos provoca ceguera respecto de qué es lo que realmente está ocurriendo a nivel poblacional. Y por lo tanto, tomar medidas como esta, en una situación donde no conocemos realmente cómo está progresando la pandemia, por supuesto que es irresponsable. Esta suerte que ha tenido el presidente, el ministro, ¿no es cierto?, y el gobierno de querer impulsarnos a que todo vuelva a esta normalidad, la verdad es que me parece irresponsable, y lo peor es que si esto se complica, los costos que vamos a pagar son costos en vida humana. Sí, diputada Andrea Parra, el ministro de Economía en el día de hoy, Lucas Palacios, dijo que, y en relación a la apertura del comercio, a la quiero llevar ahora el tema del comercio, que se están siguiendo los pasos y los caminos que han tomado los países europeos en reabrir el comercio de forma paulatina. Y le pregunto también por la realidad de la Araucanía, porque claro, vemos lo que ocurre con los centros comerciales de Santiago, que están cerrados, pero que ya se está hablando de protocolos para su reapertura. ¿Cómo lo ve usted? ¿Usted cree que es imperioso que, por ejemplo, pequeños comercios puedan abrir? ¿Cuál es la situación local? A ver, esa afirmación es bastante discutible, porque lo cierto es que, comparado con qué países europeos, con países europeos que están testeando diariamente 100.000 test, y nosotros llevamos con suerte 9.000 o 10.000 test diarios, y que ellos sí tienen visión respecto de las medidas sanitarias. Yo entiendo, sé que estamos en un momento complejo entre lo que son las medidas sanitarias y lo que son, ¿no es cierto?, las medidas económicas, porque hoy día nos enfrentamos efectivamente a que muchas familias hoy día están incluso con problemas para parar la olla, por decirlo francamente. Pero esto tiene que ser muy racional y muy bien hecho, y por eso es importante que primero abordemos esto como medidas sanitarias, que tengamos una información real de lo que está ocurriendo, y en ese sentido el ministerio ha sido tremendamente hermético. Muy, le ha costado mucho ir soltando los datos, le ha costado mucho poder compartir los datos con la academia y con el mundo de los investigadores, y que permita tomar medidas acertadas. Por eso, quienes estamos, yo soy enfermera, digamos, de profesión, con una larga historia de trabajo comunitario, tenemos muchas dudas respecto de estas medidas y creemos que son inapropiadas, particularmente porque nosotros lo que estamos viendo hoy día en términos de cifras son lo que ha ocurrido hace dos o tres semanas atrás. Nosotros ni siquiera hoy día podemos visualizar claramente lo que ha ocurrido con las cuarentenas. Tenemos miradas generales. Entonces, no es adecuado. Acá en la región, gran parte de los funcionarios públicos están, hay una parte importante que está trabajando y hay otra parte nosotros que han logrado hacer su teletrabajo. Los funcionarios públicos no están de vacaciones, están haciendo su pega. Lo que pasa es que, insisto, esta es una estrategia y una muy mala estrategia del gobierno de apurarse y enfrentar con una pseudonormalidad una emergencia que recién va a tener sus días de pique en las próximas semanas. ¿Usted cree, diputada Andrea Parra, que aquí están primando más bien intereses económicos, que la salud de las personas usted cree que o que hay una estrategia detrás por parte del Ministerio de Salud? Se lo pregunto por aquella teoría que dice que la curva de alguna manera comenzó a estabilizarse y lo que se estaría buscando es que los contagios se produjeran de a poco en esta época y no en el PIC que podría ser a mediados de mayo en pleno ya iniciándose el invierno. A ver, claro, si tú revisas los datos estrictamente oficiales, probablemente vas a sacar esa conclusión de que la curva se está aplanando, pero eso es lo que cuestionamos, no solo yo, sino que muchas personas del mundo de la academia, ¿qué tan reales y orientadores son los datos que tenemos hoy día? y lo cierto es que en una región como la nuestra donde hay un millón de habitantes estar haciendo cien test o ciento veinte test como se hicieron ayer no te permite de verdad saber cuántas personas tienes contagiadas, esa realidad se reproduce en todas las regiones. Cuando tú instalas una cuarentena por un par de días acá en Padre de las Casas y la levantas antes de tener una información clara lo que hace es correr un riesgo. A mí me parece yo no quiero calificar de intenciones, me parece digamos que habría que pensar que tiene intenciones criminales y quiere hacer una cosa así, pero yo creo que sí el gobierno está un poco desorientado, está tomando medidas irresponsables y me parece a mí también que evidentemente está privilegiando la economía. Por supuesto que yo creo que hay que avanzar en abrir, aperturar los datos, en entender que esto es bastante complejo, que nosotros sabemos que hay actividades esenciales que deben cuidarse, deben mantenerse, las ferias libres, las cadenas de alimentación sin duda, pero no a ciegas como lo estamos haciendo ahora. Me parece que no vamos por el camino correcto, este falso exitismo del gobierno por intentar, que es la dinámica que nos ha mostrado el presidente además desde hace largo tiempo. El presidente a veces piensa más en las encuestas y en subir un par de puntos que la verdad en la realidad nacional. Estoy preocupada, Gabriela, quiero hacerte muy, muy franca, estoy muy preocupada porque además esto del teletrabajo también nos impide estar ahí en el choque de todos los días y de poder apretar un poquito más al gobierno. Yo he hecho ver acá a las autoridades locales lo importante que es que aumentemos los test en la región, que no seamos tan restrictivos porque te piden una serie de condiciones para tomarte los test que la mayoría de las personas no cumple y que no tienen ninguna racionalidad y por supuesto que podamos tomar decisiones no apresuradas sino que de verdad analizadas pensando en la situación de la familia y de las personas en que sin duda en algún minuto vamos a tener que avanzar en ir retomando la normalidad pero no en este momento no previo al TIC es te vuelvo a insistir es muy desafortunado y yo espero honestamente que estas decisiones no impliquen que en dos, tres semanas más empecemos a aumentar drásticamente el número de fallecidos y hospitalizados. Muy bien pues diputada Andrea Parra le agradecemos por estos minutos por esta conversación por manifestarnos también sus preocupaciones sus temores frente a lo que está ocurriendo y nuevamente gracias por su tiempo Gracias a ti Gabriela Que esté muy bien Era la diputada Andrea Parra conectada con nosotros en un nuevo Conectados Online nosotros nos volvemos a reencontrar que esté muy bien hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!